hola amigos de youtube como están espero que bien pues soy yo de nuevo xd aquí presentando otro análisis en tan poco tiempo es raro hasta para mí jaja bueno es un vídeo un poco de historia trágica porque en este análisis analizaremos a una especie con una historia la verdad muy lamentable este vídeo se lo debemos a nuestro amigo gordo gómez gracias crack disculpa la danza aquí tienes tu vídeo amigo y bueno sin nada más que decir comencemos análisis número 17 el solitario de rodríguez qué me dirías si te dijera que una de las especies de la misma familia que el dodo también se haiga extinto pues pasó y es muy lamentable pues se trata del solitario de rodríguez o por su nombre científico de zopap solitaria es una especie extinta endémica de la isla rodríguez era un pariente cercano del todo y como éste había perdido la capacidad de vuelo por falta de depredadores en la isla la primera observación del ave la realizó françois lewatt el jefe de un grupo de hugonotes franceses que colonizaron la isla de 1691 a 1693 describió el ave en cierto detalle incluyendo su solitario comportamiento de anidamiento los hugonotes alabaron el ave por su sabor especialmente el de las crías debido a la caza y la introducción de depredadores como el gato las aves pronto empezaron a escasear y cuando en 1755 quisieron intentar obtener un ejemplar no lo pudieron encontrar el solitario de rodríguez seguramente se extinguió hacia 1760 se ha recogido un gran número de huesos del ave pero no hay especímenes montados los solitarios se caracterizaban por una gran e inusual protuberancia ósea en la base del pulgar en vida esta protuberancia estaría cubierta por una gruesa capa de piel y parece que se usó como arma una protuberancia similar se puede encontrar en el ganso de canada las observaciones del solitario parecen indicar que la cría por parejas era muy territorial es presumible que realizarán disputas golpeándose con las alas pues vivía en la isla de rodríguez como su nombre indica una isla del archipiélago de las mascareñas donde igual se encuentra la isla de mauricio y la isla de reunión eso fue todo amigos sé que el vídeo fue corto pero como ya saben los animales extintos tienen muy poca información y peor si hablamos de un animal que se extinguió en más de 200 años así que gracias amigos por ver el vídeo espero que les haya gustado y que hayan reflexionado un poco para que ya no volvamos a extinguir otro animal como este tan hermoso así que sin nada más que decir gavilán curioso se despide chao adiós bye bye un saludo